¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, el canalla Rosario Central le ganó a Quilmes con dos goles del Chino Luna y está Carlos Luna, el remate y el gol el primero para Rosario Central, el 1 a 0 del ex River, ex Tigre celebra el arquero de Rosario Caranta, la celebración del Chino Luna ahí está la repetición, la parada y Picho, se lleva uno y define la media Luna, remate seco, nada que hacer para Sebastián Perata, el arquero de Quilmes era el primero para el conjunto, canalla, gol de el Chino Luna ahí está Russo, el técnico del conjunto local y aquí va a llegar el segundo, el gol de Rosario Central, otra vez el Chino Luna para que lo grite con todo Russo, aparece el hombre compasado en River la celebración de los hinchas, canallas, el centro y de cabeza, Carlos Luna lo deja sin chances a Sebastián Perata, el 2 a 0 final buena victoria en el regreso de Rosario Central